No boten más basura a la calle, estamos al potas de subir la tarifa, después no sé qué, voy a hacer una grabación por toda la ciudad para que miren las toneladas de basura que la gente bota a la calle, después nadie fue, no, yo no fui, el tubo tuvo la culpa, yo no fui, yo no hago eso y todos boten basura a la calle y con 5 mil pesos de barrido al mes, que son 160 pesos al día, pretenden de que les barran dos y tres veces al día, eso no se puede, entonces siguen botando basura, vamos a tramitar ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico una revisión de esa tarifa, todavía no lo hemos hecho, estamos haciendo el estudio, pero ustedes verán, no voten, ¿por qué tienen que votar? También la ciudadanía, se comen un tamal y botan las hojas a la calle, fuman cigarrillo y botan las colillas a la calle, se limpian la boca con una servilleta y botan la servilleta a la calle, entonces, ¿cuál es el civismo? Que yo adoro buscar a Vanga, mentira, no la adoran.